Luego, pensando ya en ella y una vez que he llegado a conocer toda la obra de Ray, creo que sigue siendo la que más me gusta. Y probablemente es la que más me gusta porque, aunque él dijo que nunca aspiraba a la madurez y que él se sentía siempre inmaduro, yo creo que en el fondo, por lo menos también uno al hacerse más viejo, va preferiendo películas más serenas. Yo antes las películas más me gustaban eran a lo mejor Pierrot el Loco, ahora es más bien El río de Renoir. Es la película de Ray más madura, más serena, más unida al clasicismo con el que por otra parte estaba siempre en ruptura y en el que incluso hace un entronque con una tradición del cine de hacer una película en una productora como la de Metro, que no era de las más arriesgadas, y con unos actores muy tipificados y además que ya estaban en su momento, digamos, de inicio de decadencia. Una decadencia que está casi en el borde con la esplendorosa madurez. Yo creo que Robert Taylor maduró bien y se endureció, que era un poquito a galán blanco, margarita, guapita. Y luego, por otra parte, en cambio, Sitchariz poco después estaba ya un poco venida a menos, pero todavía tenía en ese momento un esplendor unido a una cierta amargura. Entonces, esta historia, que es un poco la misma historia de Johnny Guitar, de Busca tu refugio, etc., de una pareja de malheridos por la vida, solitarios y decepcionados, que intentan, digamos, hacer un último ensayo de ayudarse mutuamente y de formar una pareja, quizá fuera producto de que en aquel momento, me parece que es cuando conoció él a Betty Uti, que fue una actúa como bailarina, como cualista en la película, y con la que se casó en octubre del 58, y vivió con ella tres años o cuatro, y parece haber sido uno de los matrimonios, junto con el último quizá menos desgraciado, de la tormentosa vida de Ray, quizá tenía ese momento del enamoramiento en el que apostaba por la pareja, cosa que es más bien rara en sus películas, con ser muy decepcionadas y muy amarguras.